¿Cómo se forma? ¿Cuáles son los límites éticos? Porque vos, la facultad de Derecho es difícil, porque empiezan a primar intereses privados. Vos salís de la universidad, te transformas en abogado, estamos en una economía capitalista, ¿cómo se puede encontrar un límite donde el otro...? A ver si coincidimos la caracterización con el manoseo del ser humano que hay en algunos puntos. Si mal no recuerdo, un decano de la facultad de Derecho fue víctima de escuchas ilegales hace 10 años atrás. Hoy Ministro de Justicia. Hoy Ministro de Justicia. Hoy Ministro de Justicia. Vea Rubén, en un Estado de Derecho como el que vivimos, el que nos gobierna, la defensa y las garantías individuales debe ser el apotecma máximo que debe regirnos. Por lo tanto, si la Corte decide de algún modo reglamentar esto de las escuchas, porque no es una circunstancia más, es de algún modo avanzar, escuchar a una persona es avanzar sobre sus derechos más sensibles, como es el de la intimidad, no puede quedar librada una situación caprichosa. Fíjese que el año pasó, hubo también un caso con un fiscal que le costó el puesto también acá, habiendo ejercido escuchas, de algún modo caprichoso, tendencioso, que era lo que entiende usted apuntaba. A la actual Ministro. Debe ser, debe ser. Y es verdad eso, pero me refiero también a un caso personal, de otro fiscal de Rosario. Es verdad que escuchaba a la exnovia, a la exnovia, y después lo obligan a renunciar cuando en realidad tendría que haber hecho un sumario para que no vuelva a ser nunca más funcionario público. Hoy esa persona se puede presentar a un concurso y volver a ser funcionario. La pregunta es, ¿se puede dejar librada la ética individual de un magistrado, de un fiscal, ese avanzar sobre un derecho tan privado de una persona y tan preciado como es una... Ahí pegaste el clavo. Bueno, claramente no. Todo lo que se puede hacer para, en su caso, legislar quienes fueran los órganos competentes, como explicaba el doctor Contantini, o regularlo por la vía de acuerdos judiciales, etc., siempre es bienvenido porque va en consonancia con lo que establece la Constitución, que es en definitiva la defensa de las garantías individuales. Eso es lo que nos diferencia de una dictadura, un Estado de Derecho. Sí, sí, sí. Me permite agregar algo más. Transitamos en estos días una época muy especial como es la electoral. Debe quedar toda esta situación perfectamente aparte de su utilización electoral. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de carpetazos, de utilización aviesa de secretos profesionales o personales? Bueno, poner un dique de contención a la discrecionalidad en esa materia es siempre bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!